5.10 Ganamos con el esférico ahí por conducto del tibidi El tibidi Buscando a quien, al número 6 El 6 Estos jugadores que están dando todo Aquí los dos equipos se quieren llevar Sus 15.000 pesitos Vamos a ver el número 2 Y su nueva Segunda Sacando la casta para Su equipo R.S.B.S. Tibidi para el número 9 El 9 con Tlakiaco Tlakiaco haciendo todo El 9 para aquí, para Sonora Que dice calma señores Calma, llevamos dos puntos A nuestro favor Y el número 11 Con quien tiene el 1 Que se anima con Sonora 10 para el tiro Y sale que se levanta ¡Tibidi! Aquí el número 7 Anda fino El tibidi El tibidi ahí haciendo sus mejores jugadas Con el número 6 Realmente, pobreza del esférico para Engordas de res con el número 10 10 para el tiro Y cuarenta la canasta Y reanudamos Ahora por conducto de este número 1 El número 1 A los cuadros de familia Con todo respeto Quienes traen a sus pequeños Pues ahí vigílenlos para que no Pues hay que evitar un accidente Para ellos y para los jugadores No queremos que 10 para el tiro El número 10 Se anima Le comento en una La cancha Y no queremos que haya Consigue Cuenta Ocho Cuatro En corda de Rob Morales Vamos con el número 1 Gran jugador Grúas Grúas El número 1 Buscando aquí en la Sonora Sonora 10 para el tiro Con el 12 que se anima Saballeta 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 Se destapó Saballeta Al tibirio ¡Eh! ¡Flajiaco! Y ahí Peleando todas En equipo ¿Con quién? Flajiaco Que cuenta la canasta El número 7 El 7 Haciendo su lanzamiento No consigue Ahí 11 6 Y Tlacuaco Se levanta Se va El número 1 Con el 3 El 7 ¡Flajiaco! 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 13 6 Están dando contados Señores Y tibiri Y tibiri Con nuestros grandes equipazos En soportilado Tiempo afuera Nos indican Por acá Para Guarda de la vez ¡Flajiaco! Ahora por conducto De El equipo En gorro de la vez Tibiri Con el número 10 El número 10 Ahí Defendiendo todas Flajiaco Flajiaco nuevamente Con el 10 Dispa de tiro Tibiri se anima Y peleando El 9 Y el 1 Sabaneta Una pinta Prende el modelo Esférico ¿Con quién? Ahí El dice Tenga Cámara Se levanta Y no Consigue Recupera el 10 Con el 9 El 9 También El 23 Hace Hace su segundo lanzamiento Lo consigue Y ahí El 1 Avanzando El número 1 Solito Solito Se va a adquirir Se unió Y el 6 Con el 10 El 9 Con el 10 Cuenta la canasta El 9 El 9 Tiene 15 10 Se están acercando Vamos a ver qué dice Rúas Vesco Por conducto En este número 1 El 1 El 1 El 9 Se levanta El 10 El 11 13 El número 4 Sonora Prefiere ahí Con el número 12 Nuevamente con el 1 El 1 Se levanta 10 segundos El turno El turno Puede apuntar El marcador El número 10 Para el Tidri El Tidri Con quien se apoya Del número 2 Para el 6 El 6 El 6 Se levanta Solora Y en el número 12 El Tidri Prefiere ahí Con el 10 Medellón Y se están acercando Señor 17 15 Una canasta Señores Es una canasta Ahora El número 1 El 1 Con Sonora 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 Se precipitó En Sonora Ahí El Tidri Con el 10 Nuevamente Tidri Con quien Con el 9 El 1 Con el 6 17 17 17 Ahí está Le damos el aplauso Para los equipos Públicos Le damos el aplauso En esta gran final A verlo pues así Agradecemos Porque Hay un tiempo Hoy 10 para el tiro Zabaleta Zabaleta No consigue Pero sigue recuperando El Tidri Nuevamente Con el 9 El 9 Bueno pues ya habrá tiempo De ir al Ritro El 8 El Tidri Un 10 para el tiro El 10 Se levanta Trajiendo La limpa Se despega Se despegan Y de moción Para el público El número 1 Chabaleta Chabaleta empata A ver Se empata El marcador Ahí el número 10 Se va El 9 El 9 El 9 El 9 El 9 Esclamamiento Con pimiento Que dice el número 9 Con Zabaleta Zabaleta Se anima De 3 Se precipita Zabaleta Tiene el Plaqueando aquí El número 10 Para Plaqueando 10 para el tiro Ahí El número 9 Y consigue El segundo lanzamiento Haciendo De efectivo También Ahora Mueviendo el esférico El equipo De Gruas Pesco Por conducto Del número 1 Pasando la media Cancha Vamos Organizando Los compañeros Y está el tiro Y está el tiro 21-19 O sea Es el número 1 Y lo empata Señores El número 12 ¿Con quién? Con el número 1 Nuevamente Ahí moviendo el esférico Este es el jugador Número 1 Con Zabaleta Zabaleta 6-30 24-20 1-40 de juego Y ahí está Zabaleta Zabaleta Quinta Cuenta Cuenta No Se está negando Y el 9 Avanza El 9 Para el 10 La roda Bonita La jugada Señores El número 1 Zabaleta 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 Siempre que mi cedera De este mes Que hoy me está Le dan En el Con un pie De al aplauso Aquí para Paloma Para Beto Para Delsaí Y todos los que Fueron parte de este gran La mesa Aquí organizadora Para César ¿Con César? Por ahí Ya está Están en el caritón Número 7 Con Tragiaco Y es para el tiro Vamos a ver Si se animan Uno de 10 Se levantan Se levantan Peleando a todas Quedan a seguir Se levantan 58 segundos Se levantan El 1 Avanzando Ayudicando Sus mejores Piezas Zabaleta Zabaleta Hace su primera Lanzamiento Y se viene El número 4 Cuenta Vamos con Tigre El número 8 Para Tragiaco Tragiaco Con Tragiaco Con el 10 El 10 para el 9 Y Tigre Si se levantan Y se levantan Doesn't Eque La Piezas Hace Gracias.